Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, moderadores y de la audiencia. Para mí es un placer hablarles sobre la enfermedad celíaca y también voy a hablarles un poco sobre la sensibilidad no celíaca también. Bueno, aquí están mis conflictos de interés. Algunas de las preguntas relacionadas con la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten actualmente dicen, ¿por qué alguna gente que genéticamente está predispuesta a tener la enfermedad celíaca? Puede que nunca la tengan también en sus vidas. ¿Por qué es eso? Y otros que tienen otros tipos de alergias y sensibilidades. ¿Y por qué la enfermedad celíaca se desarrolla en alguien en los Estados Unidos? Por ejemplo, la edad promedio del diagnóstico de la enfermedad celíaca es 45 años. Y tienen sus genes y tienen su gluten toda la vida y por qué se les diagnostica en ese momento. Y algunas veces puede ser diagnóstico en los 70 o en los 8 décadas de la vida. Bueno, en los 70 o 80 años. También tenemos muchos interrogantes de nuestros pacientes que quieren saber si va a haber fármacos o drogas que les permitan comer gluten y no estar en una dieta alineada de gluten. Y si hay alguna forma de diagnóstico o monitoreo de la enfermedad celíaca, la respuesta en este momento es no. Y otros pruebas que nos van a permitir decirle a los pacientes si tienen sensibilidad al gluten o no. Entonces, ¿qué es lo que lleva al desarrollo de enfermedad celíaca? Primero que todo, hay que tener unos genes, el DHL, el DQ 2.2, 2.5 o D8. Si no se tiene estos genes, puede tener enfermedad celíaca. Entonces, hay algún valor predictivo o negativo. Algunos pacientes que llegan a verme, que ya llevan una dieta libre de gluten durante 4 o 5 años, no se puede tener TTG o ninguno de los otros serología. Entonces, la genética puede ayudar mucho si no tienen estos tres alelos. Entonces, la ingesta de gluten. Otra cosa que se ha investigado mucho, especialmente un grupo de pediatras, está mirando el tiempo de cuando se le da gluten a los bebés o a los niños que son susceptibles a desarrollar enfermedad celíaca. Ha sido muy exitoso esto en otras alergias, tales como alergias a la leche, al trigo y al maní. Si los retrasan, esta introducción disminuye la posibilidad de desarrollar alergia a los alimentos. Sin embargo, los estudios en la enfermedad celíaca no han sido lo suficientemente buenos en esa forma. Y voy a hablar de esto de un estudio. Ahora, los estantes potenciales como, por ejemplo, cirugía de bypass o cirugía de ulcero apéptico, a veces pacientes obesos, en manos cara a la enfermedad celíaca, embarazos y otros. En manos cara a la enfermedad celíaca, embarazos y otros. Por muchas décadas se sospechó que las infecciones entéricas podían ser un gatillo para la enfermedad celíaca. Entonces, la historia de la enfermedad celíaca es muy interesante, por cierto. Y nos devuelve hacia la antigüedad, en Grecia. Inicialmente, cuando yo estaba en la facultad de medicina hace mucho tiempo, solamente creíamos que esta enfermedad afectaba a la gente en el norte de Europa y en las islas británicas. Ahora sabemos que esta es una enfermedad que ha cambiado. Todas las partes susceptibles genéticas del mundo pueden ser enfermedad celíaca. Todo el continente europeo, de hecho, la cuenca del Mediterráneo, el norte de la África, la India, el Pakistán y el Oriente Medio. Los grupos que no tienen estos genes son la gente en el sur de África y en el lejano oriente. Entre toda esta gente de Europa y en el norte de África, South Asia y del sur de Asia pueden tener los genes para la enfermedad celíaca. Entonces, la enfermedad celíaca en la prevalencia ha aumentado en todas partes del mundo. Se ha hecho un seguimiento en todos los países que tienen la enfermedad. La expresión de esa enfermedad ha cambiado con el tiempo también. En el último siglo, la enfermedad celíaca era un trastorno muy severo de malabsorción, con muchas enfermedades asociadas con la malabsorción. Ahora, hoy en día, los pacientes con la enfermedad celíaca tienen una presentación muy parecida a IBS, que no están tan enfermos como antes se veían en otras décadas. Entonces, aquí voy a hablarles un poquito sobre estos distintos fenotipos. Y hay dos cosas aquí que son importantes y que vale la pena conocer este idioma. La enfermedad celíaca silenciosa. Estos con frecuencias de individuos que tienen diabetes tipo 1 que tienen una enfermedad celíaca o tiroides autoinmune y tienen una anteropatía y seropositividad y con frecuencias, no tienen síntomas. A pesar de que en el estudio, en la escandinavia, en el escenario de pacientes que tenían enfermedad celíaca silenciosa y tuvieron la mitad en una dieta y otra sin dieta, al final del año, en el grupo que fue la libre de gluten, tuvieron alguna mejoría en la baja hemoglobina y algunos síntomas mejoraron, así que también no sea tan silenciosa como pensamos. Y latente es la gente que tenía cirología positiva y no tenían enteropatía. Estos individuos generalmente se les da el mismo tratamiento independientemente si es silenciosa o si tienen síntomas o si tienen la enfermedad celíaca latente, queremos intentar evitar que estos pacientes desarrollen la enfermedad completa. Entonces, esto es otra cosa importante. Yo te lo muestro a casi todos mis. Yo te lo muestro a todos mis. Bueno, yo la muestro aquí. Puedes ver este círculo. Esto representa los Estados Unidos, la población general. Y esto es similar a muchos otros países del mundo, que hay muchas personas que tienen los genes pero solo un sub-set. Y todavía no sabemos exactamente por qué algunas personas no tienen celíaca y otras no la tienen en toda su vida. Entonces, para seguir en la presentación anterior, creemos que la microbioma tiene mucho que ver con el tipo de enfermedad celíaca. No tenemos ningún modelo de animales para celíaca, Entonces, básicamente hacemos modelos, tomamos biopsias y samples de la microbioma en los niños y adultos para intentar entender lo que cambia durante el tiempo. Entonces, aquí puedes ver la lámina epitelial, aquí en la lámina propia, es el sitio en donde hay muchas células inmunológicas, células T, células B, macrófagos, dendríticas que presentan el gluten a las células T y a otras células efectoras. Y hay mucho interés ahora en esta biopsias que presenta, pues es como un cambio de la flora normal, de la microbioma normal, en el escenario genético, en el microbioma y una disrupción de la parte entérica, quizás el gatillo de por qué la gente al fin tiene enfermedad celíaca. Aquí tenemos, esto fue un estudio muy interesante, examinamos esto durante muchos años, y esto fue, esto se mostró, fue publicado en Science Spring, por Anna Joggi en la Universidad de Chicago, y ella y su equipo, bueno, muchas personas que colaboraron mirando, por ejemplo, el río virus, que es un virus entérico que muestra que se altera el sistema inmunológico y aparentemente es un gatillo también para desarrollar la enfermedad celíaca. Estos estudios que están aquí también son interesantes, ya que nos informan que quizás el rotavirus es el gatillo para tener enfermedad celíaca. Estos estudios se hicieron en niños pequeños, jóvenes, genéticamente susceptibles a tener enfermedad celíaca con base en la historia familiar. Y esta autoinmunidad de la enfermedad celíaca, se dice como CDA, quiere decir que estos niños están desarrollando los autoinmunes y los péptidos autoinmunes, y hay dos paneles distintos aquí. Entonces los pacientes que no tuvieron el rotavirus, los niños pequeños, muy pequeños, y o tuvieron el rotavirus, la vacuna o la línea sólida que ven ustedes ahí es que lo tuvieron, y lo mismo pasa acá. Otra cosa que es distinta entre A y B es que estos individuos fueron introducidos al gluten en sus dietas antes de los seis meses de edad, y aquí el gluten se introdujo más tarde. Y se puede ver claramente que con el tiempo, los 36 niños de tres años, niños muy jóvenes, y ven que tanta autoinmunidad hay. Así que este grupo de acá tuvo un peor desenlace, no recibieron, no tuvieron la vacuna del rotavirus y el gluten se les introdujo antes, en una época anterior en su vida. Esto viene de un grupo de estudio, y voy a mostrarles otra diapositiva dentro de un momento. El TEDy, ¿qué quiere decir TEDy? Los determinantes medioambientales de la diabetes en los jóvenes. Y esto incluye cuatro continentes y seis centros en cuatro países, mirando todos los tipos de cosas con los niños. Entonces, ¿qué establecieron en el estudio anterior que les mencioné? Es que el tiempo del gluten es muy importante, y así mismo el protegerlos de los enterovirus al comienzo de su vida les puede evitar que tengan enfermedad celíaca. Y esto que estamos mirando acá, también habla, lo que dijeron en la presentación anterior, ha habido muchas hipótesis. El uso de muchos antibióticos puede aumentar los trastornos autoinmunes, incluyendo la enfermedad celíaca. Sin embargo, en este estudio que acaba de ser publicado recientemente, examinaron en el grupo, la mayoría de los niños son susceptibles a tener diabetes, pero hay un cohorte en esta cifra importante de niños alrededor del mundo que tienen, bueno, la genética para desarrollar enfermedad celíaca. Y lo que mostraron es que la amoxicilina fue la más común entre los antibióticos que los niños, a los que expusieron los niños. Y hubo otras cosas tales como, por ejemplo, betalactamos y macrólidos, pero ninguno aparentemente tenía ningún impacto en el desarrollo de la autoinmunidad, independientemente si eran diabéticos o si era enfermedad celíaca. Así que yo creo que podría ser, esto nos podría reasegurar, digamos, para nosotros en los países, en la vida moderna, cuando los niños están expuestos a toneladas de antibióticos. Así que puede que no sea tan peligroso como creemos. No tengo idea de qué es el gluten, pero yo lo evito, únicamente para sentirme segura. Esto es una gráfica, una caricatura del New Yorker. Entonces, ¿qué es la sensibilidad al gluten no celíaca? ¿Alguien de ustedes sabe cómo definirlo? Sí. Bueno, entonces realmente se descarta la enfermedad celíaca, se descarta a sí mismo la alergia al trigo y la gente que cree que tiene síntomas o que tiene otros tipos de problemas podrían ser cognoscitivos y esto se puede deber a algún elemento del gluten o del trigo. Entonces, no tenemos una buena forma. No hay biomarcadores, no hay nada en este momento como que nos defina esto. Es solamente, digamos, clínicamente definido. Hay muchas personas que han trabajado en esta área y no hay realmente ninguno que continúe. Muchas observaciones, por supuesto, muchos informes, pero nada en todo lo largo de Norteamérica o Europa en que se ha hecho la mayoría de estudios en la sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, la regla de oro, diría yo, en Europa ha sido el doble ciego o se les da gluten o se les da placebo y ver qué síntomas aparecen. Sin embargo, solamente en el año pasado apareció un nuevo estudio. Me voy a devolver a eso dentro de un segundo. Aquí los mecanismos. Sí, bueno, esto es algo que acabo de poner porque me parece muy interesante. Esto viene de un estudio en los Estados Unidos que reunió la NIH, lo hacen anualmente, miran las dietas y estudian todo tipo de enfermedades relacionadas con las dietas. Y aquí, durante cinco años, estaban examinando pacientes que tenían trastornos relacionados con el gluten entre el 2009 y el 2014. Y el morado, lo que se llama el P-WAC, pacientes sin enfermedad celíaca y que eran tratados y que, bueno, se les daba comida sin gluten. Y luego, en su enfermedad celíaca establecida y en verde, los que se les diagnosticó como que tenían enfermedad celíaca. Entonces, pueden ver ustedes estas cuñas que se ven ahí. Y a medida que va subiendo, otros dos años que va aumentando, se ve que hay cada vez más y más personas comiendo sin gluten. Y lo bueno de todo esto es que hay más diagnóstico de enfermedad celíaca. Y al final de los cinco años, y esto viene de Joe Murray, utilizando estos datos, se ve inclusive más gente que están cumpliendo con las dietas libres de gluten en los Estados Unidos sin tener enfermedad celíaca. Y el otro, pues, que no son tan buenas noticias las otras que vienen, pero las buenas noticias con la enfermedad celíaca cada vez se les diagnostica más, digamos. Entonces, el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no se leía a caer a lo que yo me iba a referir. Entonces, los europeos tienen este estudio con placebo y se puede ver especialmente en este estudio que está aquí. Tuvieron muchos pacientes, 1,300 adultos, incluyendo 10 estudios. La duración de los retos varían desde un día hasta seis semanas. La dosis de gluten variaba de dos gramos a cincuenta y dos gramos por día. Y la mayoría de los estudios sí reportaron que el gluten estaba por encima del placebo. Sin embargo, cuando miraron todos los datos de los 231 sensibilidad no celíaca al glutón, solamente 38 de estos 7 y 16 por ciento mostraron síntomas específicos al gluten. Sin embargo, hubo un 40 por ciento de respuesta no celíaca. Así que hace que nos preocupe mucho, digamos, esta regla de oro específica para identificar a las personas que tienen sensibilidad al gluten no celíaca. Yo pienso que podría rectificarse si de hecho les dieran una... Algo apropiado y rígido, pero aparentemente es como muy flojo, como muy permisivo, y no estamos haciendo mucho progreso en ese campo de la sensibilidad al gluten no celíaca. Justo antes de que la DDW yo di una charla en enfermedad celíaca y Medscape decían que el libre de gluten es la dieta más popular que hubiera habido en todos los tiempos. Sin embargo, en el otoño sacaron con la otra dieta que se ha popularizado aún más baja en grasa. Entonces, en cuanto al tamizaje o el diagnóstico de la enfermedad celíaca, ha habido muchos estudios que sugieren que la enfermedad celíaca es una enfermedad buena, que podemos hacerle tamizaje identificando a los niños desde chiquitos y evitar que los pacientes continúen con esta. Sin embargo, los Estados Unidos tienen una fuerza laboral preventiva y publicaron en JAMA en este año pasado diciendo que no hay un valor para el tamizaje, ya que a muchos de los pacientes que se les identifica o se les molesta mucho que se les diagnostique la enfermedad y el único tratamiento es comer sin gluten. Así que lo que tienen que hacer es comunicarse con la gente que les gusta comer el gluten y que son sensibles. Así que no hemos hecho mucho progreso, diría yo, en la parte del tamizaje. En este momento la recomendación es con base en los casos. Sin embargo, hay algunos estudios que sugieren que IBSD es peor el tamizaje de los pacientes, que vale la pena tamizar a los pacientes para la enfermedad celíaca, actualizaciones en el tratamiento para la enfermedad celíaca. Las endopeptidazas son, progresan cada vez más tanto en Europa como también en Norteamérica. Sin embargo, solamente van a ser una pequeña cantidad en su habilidad de degradar los peptídeos del gluten en el intestino. Puede que ayuden, sí, cuando se toman en un avión o cuando uno está viajando, pero no se sabe cuándo va a llegar esto y cómo va a ser, si va a ser así vendida, si no más, o con prescripción. Este es otro objetivo que la gente ha desarrollado en la RACETIDA. Ya lleva disponible más o menos una década y hay estudios, sin embargo, todavía no dicen que lo estén usando clínicamente. La inmunomodulación es otra parte importante para mirar. Hay muchas formas. Hace unos 10 años hubo quizás 25 estudios que se reportaron en el NIH en los Estados Unidos. Si ustedes entran y miran eso ahora, la mayoría nunca han sido publicado nada, ni tampoco van a publicarlos. Digamos, para humanos en este momento. Así que el que sí es más interesante son las vacunas. De hecho, se han desarrollado y va a haber más estudios. Así que me parece que sí hay, están en el horizonte. Y para resumir, esto es un trastorno muy común. Sabemos mucho sobre la genética. Todavía no sabemos por qué todo el mundo, no a todo el mundo le da enfermedad celíaca con estos genes. Y vamos a tener que aprender más sobre la sensibilidad del glúteno celíaca. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.